Finalmente, vemos el de menor tiempo restante a continuación, o el menor tiempo restante primero. En la cual, fíjense que tenemos acá la tabla de procesos. Tenemos tiempo de creación desde el proceso B en 0, A en 1, D en 2 y C en 4. Fíjense que él arranca el proceso B, que necesita 7 tiempos para ejecutarse. Entonces, arranca ese proceso B, pero en el siguiente tiempo 1 se creó el proceso A, que tiene 3 tiempos para ejecutarse. Entonces, tiene que evaluar que entre A, entre B, que le quedaban 6 tiempos, y A, que tiene 3 tiempos, va a ejecutar el de menor tiempo restante a continuación, que es A, y tiene 3 tiempos. Entonces, lo ejecuta durante un tiempo y aparece después otro proceso, que es D. Cuando tiene que evaluar D, va a evaluar que D tiene un único tiempo de ejecución, y a A le quedan 2 intervalos para ese proceso. Entonces, lo que va a hacer es D apropiarse de la CPU, y ejecutar ese intervalo que necesitaba. No aparece otro proceso en fila, en espera, entonces A sigue ejecutándose. Y después aparece el proceso C. Obviamente, recordemos que A aparece acá, porque le quedan 2, y a B todavía le quedaban 6. Entonces, entre A y B, vuelve A otra vez a ejecutarse. Cuando finalizaría A, obviamente tendría que ir B, pero apareció otro proceso en el cual tiene 4 tiempos, o 4 intervalos, que es menor a los 6 intervalos de B que le quedaban. Entonces, ese proceso va a ingresar a lo que es justamente la CPU, va a ejecutarse, y finalmente le va a dar el espacio a B para que finalice su ejecución. Fíjense que en este caso, este algoritmo no lo dejó bien parado al proceso B, ya que tuvo que esperar 8 tiempos acá, dándole un tiempo de respuesta bastante alto a ese proceso. Fíjense que el tiempo de respuesta medio lo dejó en 6.25, obviamente por este tiempo de acá. Pero, los tiempos de espera para los procesos de menor tamaño, de menor tiempo restante, básicamente fueron poquitos, fue poquito tiempo, en el caso de A, que esperó acá, y en el caso, por ejemplo, de C, que esperó en este caso, en este tiempo. Dando un tiempo de espera medio, bastante bajo, en relación a otros. Y una penalización, como vemos acá, de 1.43, dentro de todos, fue bastante performante en relación a otros procesos, a otros algoritmos de planificación. Vamos con el SRTF, que es el trabajo, el de menor, digamos, tiempo a continuación. En el de menor tiempo restante a continuación. Entonces, el proceso que menor tiempo tenga a continuación, va a interrumpir al proceso que se esté ejecutando para poder apropiarse, digamos, de la CPU, en este caso. Para poder apropiarse de la CPU. Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a colocar B, que es el primero que se crea, dijimos. B es el primero que se crea, C va a ser el segundo, el proceso A, el proceso D, y el proceso E. Bien, eso no cambia, son los tiempos de creación de cada uno. Fíjense lo que ocurre acá, a veces tiene que ejecutar durante cinco periodos, va justamente a ejecutarse ahí, y lo que ocurre es que ahora aparece C. Aparece el proceso C, en la cual C tiene cuatro periodos, y el proceso B, también le quedan cuatro periodos. ¿Qué podría ocurrir acá? Acá podría utilizar también la prioridad y decir, ok, bueno, si tiene la misma cantidad de periodos en este tiempo, puede que sea el proceso B más prioritario. Y además de esto, lo que ocurre, tiene la misma cantidad de periodos restantes a continuación, lo que ocurre es que B ya está en CPU. Entonces, si C aparece, se está creando en este instante, y tiene que asignarse la CPU, debería haber un cambio de contexto, que obviamente llevaría un gasto más en la transferencia de esos datos. Entonces, aprovechando que B ya está en CPU, si aparece C, que tiene la misma cantidad de intervalos, B va a ser el proceso que se va a terminar ejecutando, en este caso. Fíjense que se estaría ejecutando acá, pero acá también, cuando aparece el proceso A, tiene que evaluar que A tiene un intervalo de tiempo, y que en este tiempo acá, B también tiene un intervalo de tiempo. Pero nuevamente, ¿qué ocurre? La prioridad de B es mayor que la de A, y a su vez también B sigue en la CPU, entonces sería más conveniente seguir terminando de ejecutar B, que le queda un solo periodo, para obviamente después ejecutar el otro proceso. Bien, fíjense que tanto C como A no pudieron interrumpir al proceso B, en este caso, para poder ejecutarse, pero ahora A va a ser básicamente uso de la CPU, porque es el que menos tiempo restante tiene a continuación. A tiene solamente un tiempo de ejecución y C tiene cuatro. Entonces, A va a utilizar ese proceso, esa CPU, y después se va a ejecutar el proceso C, que lo va a hacer durante cuatro periodos. ¿Sí? Durante cuatro periodos. Fíjense qué es lo que ocurre acá. Acá se ejecuta dos, se puede ejecutar tres, y acá aparece un nuevo proceso. Este proceso D tiene tres periodos de CPU, y al proceso C, ¿cuántos le quedan? Le quedan básicamente uno. Entonces, obviamente no va a poder interrumpir a la CPU, entonces C va a continuar, en ese caso, C va a continuar ejecutándose en la CPU. Al proceso que sigue, va a ser el proceso D, que tiene tres tiempos, empieza obviamente a ejecutarse, porque no hay otro más en la cola de procesos, y en este caso aparece este proceso E, en la cual tiene que evaluar que al proceso D le queda un único periodo, y este proceso tiene dos para ejecutarse. Entonces, no va a poder interrumpir al proceso D para poder apropiarse de la CPU. bien, vemos que ahí nos queda entonces, justamente, el algoritmo, o esta secuencia de procesos para este algoritmo de SRT, bien, del menor, del proceso con menor tiempo restante a continuación, que sería el que obviamente estaría interrumpiendo la CPU. Vemos que en este caso B nos quedó en cero en el tiempo de espera, A nos quedó en uno en este tiempo de espera, C, en este caso tuvo que esperar cinco tiempos, D tuvo que esperar dos y nos dio 1,8 4,8 1,68 y nos quedó en el chão.